Pues el valiente del maestro Rogelio Fernández García y vienen en su representación estos maravillosos niños que me encanta tenerlos aquí porque yo quiero saber hasta las edades, eh, veo desde el más grande hasta el más chiquito de seis añitos. ¿Cómo están, chicas? Bien. ¿Contentas? Sí. Oye, cuénteme, a ver, ¿cuántos años llevan ya practicando? Siete años. ¿Siete años? Desde los seis años empecé a bailar. Oye, padrísimo. ¿Y la experiencia cómo ha sido? Bonita. ¿Por qué? A ver, pues. El maestro Rogelio es muy bueno enseñando, la verdad, tiene mucha paciencia. Oye, ¿con cuántos integrantes están ustedes aquí? Ahorita somos como unos diez de más o menos unos veinte. Ah, ok. Y bueno, también veo por acá más experiencia, ¿verdad? ¿Tu nombre? Marcos. Igual desde los cinco años aproximadamente estamos, bueno, sí. Guau, y mira, desde los cinco años, o sea, como cuando estabas como él. ¿Cómo te llamas, papi? Alexander. Oye, Alexander, ¿cuántos años tienes? Seis. Seis años y ya bailas precioso. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Le zapateas bonito? Sí. Ay, a ver, quiero ver ese zapateado. ¿Cómo es? A ver, dale, dale. Ándale, ¿qué tal, eh? Y las chiquillas hermosas no se quedan atrás, mi amor. ¿Cuántos años tienes? Tengo ocho años. Ocho añitos. ¿Y el baile? ¿Qué es para ti el baile? ¿Cómo lo disfrutas? Eh, me gusta mucho bailar a mí, la verdad. Ay, se nota, se nota. Y a ver, por acá, ¿qué les dicen los papás? Pues... Que le echen ganas, que baila muy bonito. Ajá. ¿Sí? A ver, por acá, ¿qué te dicen papá y mamá? A ver. Que le eches ganas y que bailes bonito. Eso, ¿verdad? Mira acá, este galán. ¿Qué edad tienes, papi? Yo tengo once años y llevo tres años bailando en el ballet. Ay, maravilloso. La verdad que esto reúne a la familia que harán o no, porque ahí están los papás, ahí estamos apoyando lo que les gusta a nuestros niños. Es una actividad preciosa que eso, ese aplauso se lo merecen todos, chicos. Muchas gracias por acompañarnos.